Si tú te vas, me dejarás un nudo en la garganta que me ahogará Si tú te vas, me dejarás Un nudo en la garganta que me ahogará Si tú te vas, te llevarás todas mis ilusiones y mi felicidad Si tú te vas, un río crecerá que saldrá de mi alma, no se podrá secar Si tú te vas, el sol se caerá, sufrirán las estrellas de soledad Y nuevamente, Tierra de Cali Si tú te vas, un río crecerá que saldrá de mi alma, no se podrá secar Si tú te vas, el sol se caerá, sufrirán las estrellas de soledad Si tú te vas, un río crecerá que saldrá de mi alma, no se podrá secar Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, un río crecerá que saldrá de mi alma, no se podrá secar Si tú te vas, un río crecerá que saldrá de mi alma, no se podrá secar Vente mi mamacita, vamos a bailar Con los de Tierra de Cali es fenomenal Vente mi mamacita, vamos a bailar Con los de Tierra de Cali es fenomenal Muevelo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas y te hará sudar Muevelo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas y te hará sudar No, 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 no pares, no, 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 no Si te mueves cachondo te relajarás Y en un abismo de paciente perderás Si te mueves cachondo te relajarás Y en un abismo de paciente perderás Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no he de olvidar Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no he de olvidar No, 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 no para ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Yo te di, yo te di todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos No lo querías Y sufrí Y lloré lágrimas de soledad Y aún así siempre te quise amar De noche y de día Pero hoy has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Llorarás Cuando me veas Llorarás Porque otra ya ocupo tu lugar Y el que dejaste vacío Soy feliz Aunque no creas Soy feliz Porque ya vino A sonar Mi corazón herido Tierra Pero hoy has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Llorarás Llorarás Cuando me veas Llorarás Porque otra ya ocupo tu lugar Llorarás El que dejaste vacío Soy feliz Aunque no creas Soy feliz Porque ya vino A sonar Mi corazón herido Llorarás 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 Tú, nadie me hizo sentir lo mismo que tú, amor Sí, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio tú, eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando tengo sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú, te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero Y de nuevo ir a Cali Sí, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio tú, eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando tengo sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú, te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero Hagamos el amor Te amo, mi cielo, mi cielo, te quiero Amor, te quiero Sin ti, mi vida Sin ti, me muero Te quiero y no te dejaré de querer Porque no puedo estar contigo Estar contigo me hace muy feliz Y siento tocar el cielo Te extraño y cada día que pasa más y más Te deseo Mi cama te llama y quiere que tú conmigo Estás durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Tú eres mi vida Tú eres mi cielo Quiero tu alma, amor, para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, sentir tus besos Amor, te amo, amor, te quiero Sin ti, mi vida Sin ti, me muero Tierra Cali Tierra Cali Estraño y cada día que pasa más y más Te deseo Te deseo Mi cama te llama y quiere que tú conmigo Estás durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Tú eres mi vida Tú eres mi vida Tú eres mi cielo Quiero tu alma, tu alma, para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, sentir tus besos Amor, te amo, amor, te quiero Sin ti mi vida, sin ti me muero Que triste es vivir lo que estoy viviendo Que duro es sentir lo que siento yo Largas mi agonía, pues me estoy muriendo Porque esa traidora de mi se burló La gente pregunta por qué estoy llorando Y más que acelera todo mi sufrir Que no se dan cuenta que me ha abandonado La mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Dios mío, ¿por qué me hiciste ser un infeliz? Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toque los cielos Contaje con mi mala suerte Que me ha hecho infeliz Diosito querido, llévame contigo Manda que se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo pudré ser feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Es que tenemos que llenar una caja desperdita Es que tenemos que llenar una caja desperdita Yo daría mi vida por ti Y aunque no estés a mi lado Los días que estuve contigo Fui muy feliz Tú que me diste tu vida y tu corazón Tú que cada mañana Mi mejilla besabas Con mucho amor Extrañándote siempre aquí estaré Extrañando tus besos Y sufriendo por eso ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? Donde quiera que estés No te olvidaré Y aunque pase el tiempo Yo te esperaré Porque los momentos Más felices Contigo pasé De noche De noche y de día Crecé la ilusión De tener de nuevo aquí tu corazón Y al tenerlo cerca Yo sería el hombre más feliz Y al tenerlo cerca Extrañándote siempre aquí estaré Extrañando tus besos Y sufriendo por eso ¿Por qué no estás aquí? Donde quiera que estés Donde quiera que estés No te olvidaré Y aunque pase el tiempo Yo te esperaré Porque los momentos Más felices Contigo pasé De noche De noche y de día Crecé la ilusión De tener de nuevo aquí tu corazón Y al tenerlo cerca Yo sería el hombre más feliz Y al tenerlo cerca Yo sería el hombre más feliz Yo sería el hombre más feliz ¿Qué onda? ¡Órale, órale! ¡Hay otra caja! ¡Caja! ¡Comba Gallito! ¿Qué pasó, Bally? Me siento triste ¿Por qué? Pues porque no me he portado bien Vale, la neta Sabes, sí Tú sabes ¿Cómo es la tentación? No, hombre Pues si aquí tienes el remedio Ese Las penas Con pan Son buenas Y con vino Se hacen ajenas ¡Tómela, Bally! ¡Comba Gallo! ¡Salud! ¡Salud, compa Gallo! ¡Saludita de la vida! ¡Y ánimo puro para adelante! ¡Y ahí te va! ¡Que me dejaste en una perra soledad! ¡Y échase un pinche grito mexicano ¡Comba Gallo! ¡Y ánimo puro para adelante, viejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ale! ¡Vale! No puede ser Otra vez estoy solo Otra vez estoy triste Ahogado en mi soledad Antes ya me habían dejado Antes ya me había emborrachado Por culpa de una mujer Quiero saber Si alguien puede salvarme Si hay una mujer Que me saque De esta perra Soledad Quiero olvidar Porque no puedo más Tu adiós me va a matar Regresa por piedad Me encontrarás En el mismo lugar Si quieres regresar Ahí te esperaré Mi gente Aquellos que sufren y lloran No se queden tristes toda la vida La vida es una Y hay que vivirla Mi gente Nunca de rodillas Siempre de pie Ese pinche grito mexicano ¡Migallo! ¡Échale, vale! ¡Órale! ¡Órale! ¡Échale, mi tierra, vale! ¡Órale! No es novedad Antes ya me habían dejado Antes ya me había enborrachado Por culpa Por culpa de una mujer Quiero saber Si alguien puede salvarme Si hay una mujer Que me saque De esta perra Soledad Quiero gritar Quiero gritar Porque no puedo más Tu Dios me va a matar Regresa por piedad Me encontrarás Me encontrarás En el mismo lugar Si quieres regresar Ahí te esperaré ¡Órale! 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 Gracias.